Hola, ¿qué tal? Te saluda Carlos Monroy de Marketing Digital Experto. En este video vamos a hacer un recorrido general por lo que es el editor del constructor de sitios web Chita de Builderall. La idea es que tengas un panorama más claro, una visión general de cómo funciona la herramienta, cómo puedes integrar diferentes paneles y elementos y cómo editarlos para que así cuando tú quieras construir tu sitio web pues tengas una mejor idea de por dónde empezar y cómo hacerlo. Así que si esta es tu primera vez en mi canal, te comento que en este canal nos enfocamos en ayudar a personas como tú a generar ingresos por internet con marketing de afiliados, utilizando las estrategias y herramientas adecuadas tales como email marketing, embudos de ventas y otros más que te permitan alcanzar tu libertad financiera. Te invito a que te suscribas a mi canal y le des clic a la campanita de notificación ya que estoy subiendo contenido constantemente y no quisiera que te perdidas esta información. Así que sin más preámbulo, vamos al editor. Bueno, estamos en mi computadora y nos vamos a ir al editor de Builderall y vamos a entrar a lo que es el editor. Aquí tenemos la herramienta. Vamos a darle clic al botón de entrar y vamos a esperar a que cargue. Bueno, ya estamos en el editor de Chita y lo que vamos a hacer es que vamos a iniciar por crear un nuevo sitio web. Recuerdo que si por alguna razón no tienes el editor en español, puedes cambiar el idioma en este botón que está aquí. Lo puedes agregar y le puedes poner español. Entonces aquí vamos a crear un nuevo sitio y vamos a crearlo dándole clic a este botón y nos va a aparecer esta ventana en donde vamos a poner lo que es el título. Vamos a poner sitio de prueba, descripción igual, sitio de prueba y vamos a empezar en este caso con lo que es una plantilla en blanco. O sea, vamos a empezar de cero lo que es el sitio web. Entonces vamos a darle clic aquí y ya se creó lo que es el sitio. En este caso, este sitio nada más tiene una sola página. Es la página de inicio. Está en la parte de no publicados. Recuerden que hasta que no lo publique, este sitio va a aparecer en la parte de arriba. Pero aquí ya podemos comenzar a editarlo. Entonces vamos a comenzar a editarlo y vamos a darle clic al botón de editar sitio y ahí es donde vamos a comenzar. Bueno, entonces ya estamos aquí en lo que es la vista de las páginas que tengo en este sitio. Como lo comentamos, en este sitio nada más tengo la página de inicio y lo vamos a saber que es la página de inicio porque tenemos el símbolo de la cajita. En el momento que queramos nosotros alargar otra página, pues lo que tenemos que hacer es crear una nueva página y pues ya le empezamos a poner los datos para poderla identificar. Pero en este caso lo que vamos a hacer es que vamos a editar nuestro sitio web. Entonces vamos a ir a lo que es editar página. Bueno, vamos a continuar y vamos a revisar lo que son los botones que tenemos en la parte de aquí, en nuestra parte azul, donde vamos a encontrar los diferentes elementos que podamos integrar, los paneles y elementos y cómo puedes tú editarlos, ¿no? y modificar. Entonces vamos a comenzar con este botón que dice agregar. Si te fijas en la parte de en medio aquí donde está nuestro sitio web, nos dice que agreguemos un panel para pues empezar con la construcción del sitio web. Entonces ahorita de momento en la parte de abajo debimos agregar, tenemos dos opciones que es panel y elementos. Entonces vamos a empezar con los paneles. Ahorita de momento te voy a mostrar cómo puedes tú agarrar y empezar a seleccionar y empezar a cargar los diferentes paneles a tu sitio. Vamos a empezar con un panel en blanco. Es cuando tú quieres comenzar un sitio completamente de cero. Le daríamos aquí y te lo va a cargar en una parte de aquí, ¿no? Entonces si te fijas ya lo cargó. Este es el primer panel que tenemos aquí. Y pues tenemos diferentes opciones, ¿no? Como indiqué, ese es para cuando quieres comenzar el sitio web de blanco, de nada, ya debes empezar agregar a un sitio, un panel en blanco, ¿no? Este, aquí hice buen trabajo. Ahora arraste y suelta un elemento dentro de tu panel, ¿no? Pues aquí te dicen las instrucciones que te indican que agarras diferentes elementos si lo empiezas a colocar en el panel. Ahorita vamos a comenzar a ver las otras opciones que tenemos debajo de lo que es este botón de panel. Entonces el siguiente sería el primer panel, que es un panel que normalmente se va a integrar a tu sitio web como el panel principal, ¿no? Y aquí tienes pues diferentes versiones, diseños, diferentes temas dependiendo de lo que andes buscando en tu diseño de sitio web. Pues tenemos de restaurantes, tenemos de compañías de mudanza, tenemos aquí otros como de mueblerías, como de consultores, oficinas, construcción, abogados. Entonces son diferentes paneles, ¿no? Lo único que te digo que todo esto, a la información que está aquí, pues los textos son genéricos, están en inglés, pero tú los puedes editar con mucha facilidad. Entonces para que veas cómo se integra uno de estos paneles, pues vamos a integrar, por ejemplo, este panel que está aquí, ¿no? Que aparentemente habla como alguna cuestión de finanzas, ¿no? O de bancos, alguna cosa así. Lo vamos a integrar, le damos clic y vas a ver cómo lo va a integrar a lo que es nuestro sitio web. Pues aquí ya tenemos este panel, si te fijas el diseño completamente profesional, las imágenes, el texto, todo lo que es el diseño, pues es básicamente profesional, ¿no? Esta herramienta está increíble. Si tú quieres modificar también algunos de los textos, como te dije, tú puedes modificar cualquiera de esas cosas. Puedes modificar este tipo de letra, lo que es el tamaño de la letra, el texto, puedes cambiarlo, pues, obviamente al español. Estamos hablando ahorita en español. Puedes usar las modificaciones, puedes cambiar los botones, puedes cambiar los colores. Ahorita de momento lo que vamos a hacer nada más para un ejercicio rápido y veas qué tan fácil se puede hacer esto, pues, este, vamos a modificar este texto. Entonces aquí vemos que hay una caja. Dentro de esta caja está este elemento que es un texto. Si yo lo selecciono, me va a decir texto. Al momento que yo lo selecciono, me va a aparecer otra como barrita aquí que me da otras opciones para hacer algunas manipulaciones de este elemento. Y también te vas a dar cuenta de que al momento que le di aquí en clic al elemento, me apareció texto y aquí me apareció texto donde me permite hacer las configuraciones, como dice aquí, de este elemento. En este caso, por ejemplo, si yo quiero, pues, meter mi información, ahorita aquí está en inglés, yo lo quiero hacer en español, pues, nomás le doble clic. Aquí lo seleccione todo con dándole tres clics y puedo empezar yo a modificar. No necesariamente tienen que ser tres clics, lo puedo modificar. Y, por ejemplo, le puedo poner recuperación de crédito, ¿no? Recuperación de crédito. Entonces vamos a borrar lo que está además aquí. Y te fijas, como está un poquito más largo el texto, pues, me lo bajo el siguiente renglón. Lo que vamos a hacer aquí para, pues, poderlo subir, lo vamos a volver a seleccionar, lo vamos a agarrar de aquí de la esquina y lo vamos a jalar hacia arriba, ¿no? Entonces, aquí está este elemento, ¿no? Y este, fíjate, está dentro de una caja. Aquí lo puedes tú agarrar, lo puedes sacar de la caja, lo puedes agarrar. Y cada vez que lo metes a la caja, pues, aquí se acomoda, ¿no? Pues, aquí lo puedes tú colocar. Si te fijas, hay unas líneas que automáticamente aparecen. Pues, para decirte, más o menos, ayudarte con lo que es la alineación del texto y dónde estás, ¿no? Es una característica o un elemento muy, muy bueno que te ayuda a que todo esté alineado. Y como lo habíamos dicho anteriormente, tienes una regla que te va a también ayudar a alinear todo esto. Y como usas la regla aquí, al momento en que tú pones la regla, pues, te puedes posicionar con el cursor en la parte de arriba, en cualquier lado, y te va a trazar una línea completamente recta, en esta ocasión una línea vertical. Y, por ejemplo, si tú quieres alinear todos esos accesos con el modo que está aquí, lo que vas a hacer es que vas a agarrar y vas a poder mover esta línea a donde tú quieras. Y ya te va a ayudar lo que es una alineación. Bueno, también tenemos en el eje vertical y en el horizontal también tienes esta opción, ¿no? De poder también agarrar esto y, por ejemplo, alinear. Linear de esta manera. Ahora, si estas líneas ya alineaste, si las quieres desaparecer, simplemente lo que tienes que hacer es volver a dar al botón de la regla y te las va a ocultar, ¿no? Y también lo que habíamos dicho, aquí están las dos líneas en donde normalmente tienes que tener todo lo que es tu contenido, ¿no? Que se pone en medio de estas líneas. Las podemos quitar aquí, dándole clic a esta parte. Entonces, vamos a seguir, le vamos a seguir con lo que es este botón de agregar y los diferentes paneles que tenemos disponibles. Pero antes que nada, vamos a borrar el panel que habíamos agregado al inicio, que es un panel en blanco, lo vamos a seleccionar, le vamos a dar clic. Entonces, ya lo seleccionó, lo tenemos aquí. Aquí también nos dice que es el panel lo que tenemos. Y vamos a borrar, nada más dándole clic al botoncito este que dice eliminar. Al momento que le damos clic, nos pregunta si lo queremos borrar y le damos que sí. Y ya lo borró, ¿no? Entonces, vamos a irnos a donde estábamos. Estamos en el botón de agregar los diferentes paneles. Vamos a seguir viendo que otras opciones que tenemos por acá. Ya comentamos que tenemos diferentes paneles que puedes integrar a tu sitio web. Es una cantidad, pues, bastante amplia de paneles que puedes tú editar y como lo indiqué, pues, también puedes tú diseñar los tuyos, ¿no? En esta parte de aquí, pues, tienes los paneles que son paneles que ya tienen un video integrado. Este, pues, también es un diseño bastante, pues, que se ve bastante bien en tu primer panel de tu sitio web, algún video que tengas, pues, dependiendo del tema. Vamos a hacer la prueba aquí rápida de cómo integrarlo. No vamos a ver todos los elementos porque te daríamos mucho en el video. Por sí va a ser un video un poco largo. Pero vamos a seleccionar, por ejemplo, este panel, ¿no? Lo vamos a agarrar. Lo está creando. Ya lo meto en la parte de abajo. Aquí lo puedes ver. Entonces, ahorita, es un elemento que tiene un video. Esta imagen tiene cierta animación. Está dentro de los paneles que tienen video. Lo vamos a seleccionar. Y lo vamos a ir aquí en la parte de configuración. Estamos otra vez aquí en el panel. Si te fijas, aquí me dice que estoy en el panel. ¿Cómo sé que está en el panel? Porque aquí me lo dice cuando lo doy clic. Me lo dice aquí. Y también me lo va a indicar en estas letras rojas. Aquí que soy en el panel. Y estoy en este caso en el menú de configuraciones. Si me voy aquí donde dice video. Aquí me voy a ir a esta característica. Dice autoplay. El momento que le doy a autoplay, si te fijas, el video empieza a tener la animación. Entonces, la verdad, se ve sensacional. Ya si lo quisiera ver en el modo tal como se vería en vivo, pues tendría que ir al botón de previsualizar. Pero si te fijas aquí, se alcanza a apreciar el movimiento de lo que es este tipo de neblina, como nubes en una montaña. Se ve genial. Entonces, vamos a continuar. Vamos a borrar este panel. Vamos a dar en eliminar. Vamos a preguntar si lo queremos eliminar. Le vamos a decir que sí. Bueno, ya lo eliminó. Entonces, vamos a continuar con lo que es el botón de agarrar y paneles. Entonces, estamos en los paneles de diferentes videos. Una cosa que también te pudiera indicar aquí. Estos videos son genéricos, los diseños de los que nos ofrece la herramienta. Tú, en dado caso, pudieras también crear tu propio video o conseguir un video y integrarlo a lo que es la vista panorámica del panel. Entonces, no quiere decir que nada más tengas estos videos, sino que tú también puedes integrar videos que tú tengas. Los puedes poner ahí de fondo. Entonces, también está genial, ¿no? Seguimos aquí con banners comerciales. Vamos a ver. Te fijas aquí, también tenemos una cantidad, pues, bastante amplia de diferentes banners. Aquí hay muchos de, pues, relacionados con temas de la comida. Te fijas, todos muy bien hechos, profesionales. Lo puedes utilizar. Algunos de algunos, tipo como muebles. Muebles, más muebles y diferentes temas, ¿no? Que es como la vista de una ciudad, algo como una agencia de viajes, alguna cosa así. Tú debes utilizar ese tipo de paneles, ¿no? Para tu sitio web. Entonces, vamos a ver. Si te fijas, mira. Hay una cantidad bastante, bastante grande de paneles. Todos muy, muy profesionales, la verdad. Te vas a dar cuenta, conforme vas a estar haciendo la herramienta, pues, este, vale la pena, ¿no? Vale la pena y construir un sitio web con esta herramienta de chita, pues, la verdad, una vez que empiezas a trabajar con ellas, te va a ser muy, muy, muy fácil hacerlo y vas a conseguir, pues, poder tener, pues, diseños de sitios web profesionalmente hechos, ¿no? Con la herramienta, ¿no? Ya depende de lo que estés buscando, ¿no? En cuanto a los temas, ¿no? Entonces, aquí, si te fijas, sigo viendo temas, ¿no? Doctores, este, dentistas, gimnasios. Hay una cantidad muy grande, o sea, de información. Mira, aquí tenemos, por ejemplo, uno de un gimnasio de tipo CrossFit. Lo voy a poner para que lo veas. Lo voy a integrar aquí. Mira, qué profesional se ve esto. Pues, se ve tremendo, ¿no? Se ve muy, muy bien. Este va a ir aquí, en esta parte de aquí. Lo vamos a eliminar. Lo vamos a quitar. Lo vamos a confirmar. Ya lo eliminó. Entonces, vamos a seguir. Vamos a seguir en los paneles. Ya hemos visto esta parte de aquí. Vamos a ir a ver lo que seguía en la parte de abajo. Que son más elementos, más paneles. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Entonces, la verdad, son demasiados. Los que tenemos aquí en el mundo, demasiados paneles. La cantidad enorme. Han estado subiendo más los diseñadores de Builder. Que son las personas responsables de todos estos diseños, ¿no? Que te ayudan a construir tus sitios, pues, más rápido. Entonces, aquí tenemos otros, lo que son bloques. Bloques de información. Si te fijas aquí, mira, tenemos diferentes bloques con diferentes temas y formatos que puedes utilizar. No vamos a entrar a detalle. Te recomiendo que tú entres y en tu tiempo, pues, que tengas de utilizar la herramienta. Extores, todos estos elementos, ¿no? Que la verdad están sensacionales. También tenemos paneles con llamados a la acción. Vamos a ver aquí arriba. Mira, aquí tenemos botones que te llaman a la acción. Dice Call to Action. Le pones tú. Pues, los textos que consideres adecuados para hacer un llamado a la acción. Pero hay diferentes paneles aquí, mira. Aquí las son bastantes también. Vamos a la acción. Luego tenemos banners de pago. Tenemos un solo banners, un tipo check-out. Para cuando quieres hacer algún tipo de, tengas algún producto físico o virtual que estés vendiendo a través de tu sitio web, pues, puedes usar este banner, ¿no? Por ejemplo, banners de contacto. Son formatos de contacto aquí, ¿verdad? De información. Aquí, por ejemplo, son, en su mayoría son como tipo mapas, mapas y textos también. ¿Qué puedes utilizar? Pues, para diferentes, eh, cosas que estés haciendo, ¿no? Aquí tenemos otros, eh, paneles. Que son, eh, vamos a ver ese tipo de paneles que son, no. Claro, tienen diferentes opciones. Vamos a checar uno más para ver de qué se trata. Vamos a seleccionar este. Ok, entonces aquí son como para preguntas, ¿no? Hay sitios donde, en la parte de abajo viene el FAQ, que son Frequently Asked Questions. Y son, pues, preguntas comunes que te pudieran hacer referente a tu negocio o tu sitio web. Bueno, pues, puedes hacerlo, eh, integrar ese tipo de elementos con ese tipo de paneles, ¿no? Son estos paneles de aquí. Igual vamos a borrar el panel aquí. Vamos a quitarlo. Lo vamos a quitar de aquí. Y vamos a empezar, pues, a quitar de lo que es nuestro sitio web. Vamos a regresarnos. Vamos a checar aquí. Estábamos en los que son el CT panel. Y sí, aquí dice FAQ. Es el Frequently Asked Questions. Características. También tenemos paneles de características. Vienen de información. Puedes integrar de alguna manera ante el sitio web. Son también una cantidad muy grande de selección de paneles aquí. Más diseños. La verdad, es una cantidad muy grande, te vas a dar cuenta. Todos profesionalmente hechos. Vienen pies de página. ¿Verdad? Que es la parte de abajo de tu sitio web. La última sección. Vienen varios diseños. Son, me llaman en inglés los footers. Y aquí en esta parte también viene un, este, otro panel que dice Budos. Eh, son, que son, que son, que son, que son, que son, que son dos. Vienen los encabezados, ¿verdad? En la parte de arriba, normalmente son los, donde se ponen estos encabezados. Vienen algunos diseños, todos configurables también. Después, más abajo aquí vienen, lo que son los banners de Optin. Vamos a ver, estos banners son genéricos también. ¿Verdad? Son formatos. De diferentes tipos, mira, donde puedes tener aquí, este, pues, formato donde ya tú puedes ingresar datos de la persona, ¿no? Por ejemplo, vamos a, a seleccionar esto más para verlo rápidamente. Lo vamos a integrar aquí, que es como de, tiene raíces. Te fijas, le viene el título, tú lo vas a modificar. Y aquí ya viene un formato, pues, de contacto de, de lo que es, este, herramienta de email marketing y mailing box, ¿no? En donde vas a conectar este formato con tu autorrespondedor. Eso después lo veremos en otro video. Ahorita nada más estamos viendo de qué se trata la, la primera parte de esta. Y la verdad, pues, son, son bastantes, este, diseños, lo que estamos viendo aquí, ¿no? Vamos a irnos un poco más rápido porque se está alargando mucho. Por eso, este video, vamos a regresar a donde estábamos, en paneles. Y ya vemos estos paneles de aquí abajo. Son bastante amplios, muchos diseños. Tablas de precios, también tenemos algunas tablas de precios aquí que puedes integrar. Tenemos también paneles de equipos, de empresas o de tu negocio. Si quieres, pues, tienes personas con diferentes cargos, puedes tú, puedes usar un tipo de panel como este para, pues, dar a conocer el equipo, los integrantes de tu empresa, ¿no? Tenemos también un panel de testimonios. Donde son, pues, testimonios del trabajo que estés haciendo, de tus clientes. Y también, pues, lo puedes integrar a tu sitio web, ¿no? Entonces, estos son todos, básicamente, todos los paneles que podemos ver. Vamos a ir ahorita a lo que son los elementos. Estamos todavía en lo que es agregar. Tenemos la opción de panel que ya revisamos y vamos a ver los elementos. Y estos son los elementos que tenemos aquí. Lo que vamos a hacer es que vamos a quitar este panel que hemos integrado. Lo vamos a eliminar. Vamos a integrar un panel en blanco. Aquí. Y vamos a ver lo que son elementos, ¿no? Vamos a ver lo que son elementos. Y aquí, como puedes ver, pues, tienes diferentes elementos que puedes integrar también al panel. Aquí tienes diferentes textos, ¿verdad? Aquí tienes textos de diferentes tamaños de letras, que son el H1, H2, H3, H4, H5, H6 y el párrafo, ¿no? Y, pues, estos tipos de textos o características de textos de H1 hacia el H6 y párrafo, pues, son muy importantes para cuestiones de lo que es el SEO en Google, ¿no? Por ejemplo, Google siempre normalmente anda buscando en las páginas, pues, que por lo menos tengas un texto con lo que sería este elemento o ese texto de lo que llaman el Heading 1, ¿no? O la letra grande, ¿no? Que pudieras tú poner aquí, ¿no? Esos son textos. Aquí tienes diferentes textos. Tipos de letras. Tú puedes configurar el tipo de letra para tanto para versión lo que es escritorio y también el móvil. De pronto, más adelante lo vamos a ver. Pero, pues, aquí lo podemos configurar, ¿no? También tenemos aquí elementos de animación. Vamos a checar aquí, vamos a cortar los textos. Tenemos elementos de animación. Tenemos solamente dos. Tenemos diferentes cajas, diferentes, pues, diseños que podemos utilizar en nuestro sitio web. También tenemos botones. Tenemos una serie diferente de botones, diseños y colores. Que podemos utilizar, pues, para diferentes llamados a la acción. Tenemos formularios. ¿Verdad? Aquí son formularios de contacto. En caso de que tengamos la necesidad de poner un formulario donde nuestros clientes ingresan normalmente su nombre, apellido. Pueden ingresar teléfono y algún texto. Pues, vamos a utilizar este tipo de formulario, ¿no? De contacto. Son formularios de contacto. De abajo, aquí tenemos formularios de e-mail, ¿no? Entonces, esos formularios de e-mail son diferentes a los de contacto. Ya que esos formularios de e-mail van a estar conectados a nuestro autorespondedor de Mailinbox, que también es otra herramienta que viene integrada con RealDraw. Entonces, pues, estos los vamos a utilizar para cuando queramos dar un seguimiento con nuestro autorespondedor, donde ya tengamos alguna secuencia de coros electrónicos. Pues, pues, para algún tipo de seguimiento que queramos dar, dependiendo del negocio en el que estemos, ¿no? Entonces, esos son los diferentes formatos de e-mail marketing. Después vamos a ver cómo configuramos esos formatos. Tenemos también aquí otro elemento para agregar lo que son fotos y galerías. Tenemos diferentes opciones. Este GetResponse es otro tipo de elemento de formato de contacto. El siguiente es el iframe, en caso de que tengas algún tipo de elemento que tengas que, pues, colocar en tu sitio web, cuando tengas algún código específico para un elemento que necesites utilizar, lo puedes utilizar a través de, hacer a través de esta opción, ¿no? De lo que es el iframe. Entonces, tenemos el iframe. Aquí tenemos también lo que son imágenes. Tenemos también, pues, serían fotos, ¿no? Que diferentes fotos que queramos nosotros ingresar a nuestro sitio web. También tenemos lo que son líneas. Para meter líneas verticales y horizontales. También podemos nosotros meter menús. También tenemos la barra de redes sociales que podemos ingresar a nuestro sitio web. donde podemos nosotros ligar nuestro sitio web a nuestras diferentes redes sociales, como Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn, ¿no? Entonces, también tenemos, más adelante aquí, tenemos temporizadores. Si queremos hacer algún conteo regresivo o alguna cuestión de, tenemos alguna oferta que, pues, empieza o termina en cierto tiempo, pues, podemos visualizarlo a través de estos diferentes contadores. También tenemos un elemento aquí para, pues, lo que es integrar diferentes videos en las plataformas de YouTube, Vimeo y Wistia. Y al final tenemos aquí lo que es la integración de lo que es el webinario, ¿no? El seminario web, que también podemos integrarlo a nuestros sitios web. Entonces, sería esto lo que son los elementos que tenemos a nuestro disposición para colocarlos aquí. Aquí lo que vamos a hacer, vamos a hacer un ejemplito rápido de cómo colocar un elemento. Y lo podemos hacer, por ejemplo, con lo que son, este, alguna, alguna imagen, ¿no? Pero antes que nada, si te fijas, aquí en este panel que metí, está el color gris. Lo podemos nosotros cambiar. Si lo seleccionamos, al momento de lo que selecciono, aquí me parece que estoy configurando lo que es el panel. También pudiera entrar lo que es esta barrita y darle aquí donde dice editar elemento que me mandaría básicamente a la misma, a la misma, pues, este menú de configuración que tengo aquí, ¿no? Aquí en este caso, si queremos cambiar lo que es el color de fondo, en la parte de arriba, de fondo, lo tenemos en gris. Lo tenemos cambiado, por ejemplo, a blanco y ya lo podemos seleccionar aquí. Tenemos una diferente gama de colores aquí, mira, ya lo cambié aquí y lo vamos a cambiar a color blanco. Entonces, ya lo dejamos en blanco, ya no está en gris. Y simplemente, pues, hacemos clic fuera de él y ya podemos cerrar nuestras cuestiones. Ahora, si queremos, por ejemplo, nosotros agarrar y agregar uno de los elementos que ya vimos, le vamos a ir a agregar, le vamos a agregar elementos y, por ejemplo, vamos a decir que lo vamos a agarrar. Bueno, antes de esto, vamos a hacer este panel, lo vamos a hacer un poquito más amplio, ¿no? Lo vamos a hacer más grande. Como le hacemos más grande, nos vamos aquí, le damos aquí en editar. Ya estamos en lo que es el panel otra vez y le vamos a ver el tamaño. O sea, aquí el tamaño, si te fijas, aquí lo podemos expandir, mira, aquí lo podemos expandir. Vamos a expandir un poco nada más. Así lo vamos a dejar. Aquí lo que vamos a hacer es que ya vamos a agregar, no vamos a decir elementos, y le vamos a meter lo que es una foto. Entonces, esta foto, lo único que tenemos que hacer es le damos clic y le vamos a arrastrar y le vamos a meter dentro del panel. Y dentro del panel aquí va a quedar. Entonces, ya desapareció el letrero que nos indicaba que meteremos un elemento y tenemos el elemento ya aquí adentro, ¿no? Entonces, al momento que nosotros queremos, por ejemplo, editar este elemento, pues lo que tenemos que hacer es agarrar y darle en esta barrita de herramientas, pues tenemos diferentes elementos, ¿no? Aquí tenemos el primer elemento que es como un disco, dice guardar elemento, es cuando queremos guardar elemento para utilizarlo más adelante en este sitio web o en otro, ¿no? Que es como un lugar donde vamos a guardar lo que son imágenes o inclusive hasta paneles que quisiéramos utilizar más adelante, que sería aquí en este botón, que son pues personales, ¿no? Le vamos a llamar personales, así lo llamaron. Y si lo queremos guardar aquí, pues le damos nada más en este botón, ¿no? Aquí es un botón para editar el elemento, como ya lo habíamos mencionado, si le doy aquí yo, me va a mandar a la parte de aquí donde dice configuraciones y vamos a configurar esta imagen. Entonces darle aquí en configuraciones de imagen y darle aquí es lo mismo, ¿no? Aquí te dice imagen y aquí es imagen, ¿no? Simplemente aquí nomás tenemos el botón, pero para configurarlo tendremos que irnos acá. En esta parte de aquí, este botón lo que nos va a permitir es centrar este elemento en lo que es el panel o inclusive si lo tenemos dentro de una caja, lo va a centrar dentro de una caja. Entonces, por ejemplo, aquí si le doy clic y nos va a centrar en lo que es al centro de lo que es el panel, ¿no? Aquí en este botón podemos establecer enlaces para esta imagen en donde podemos enlazarla en el momento en el que la imagen se le dé un clic. Podemos enlazarla con un URL o alguna otra en sitio web o alguna otra dirección en Internet. Tendremos que poner aquí la dirección y ya también ver si queremos que lo abra en el mismo tab o en un tab nuevo, ¿no? En la misma pestaña o en otra pestaña, ¿no? También podemos direccionarlos, hacer el clic en la imagen a alguna página que tengamos. Ahorita nomás tenemos en este sitio web. Recuerda que nomás tenemos la página de inicio, no tenemos una página de gracias o algunas otras páginas, pero podemos ligarla a cualquiera de las páginas que tengamos en nuestro diseño, ¿verdad? Justamente, también podemos trabajar con lo que son etiquetas. También podemos ligarla con lo que son los pop-ups, que son las ventanitas que de repente abren. Las tenemos que configurar y diseñar también para nuestro sitio web. O también lo podemos hacer con lo que son las anclas, ¿no? O los anchors. Por ejemplo, si yo toco esta imagen y la tengo ligada con un anchor, pues me va a llevar a una otra parte de mi sitio web. Más adelante vamos a ver cómo hacemos eso. Vamos también a ligarla con algún video, alguna descarga, con lo que es la herramienta de SuperCheckout. También, por ejemplo, para teléfonos. Así que tenemos una imagen donde le damos clic, pues lo que va a hacer es que va a llamar a algún teléfono que hayamos programado dentro de esta ventana, ¿no? Y eso lo vamos a utilizar, por ejemplo, para algún diseño en algún sitio, en alguna versión móvil, ¿no? Sobre todo. Y también lo podemos ligar con lo que son las áreas de miembros, ¿no? Entonces ahorita ya lo vimos para que es este botón. Este botón de aquí es para clonar o duplicar el elemento. Si le doy aquí, me va a hacer otra imagen idéntica a la que tenemos. Y las podemos movilizar. Y fíjate, aquí también, lo voy moviendo, se van apareciendo hasta líneas verdes que son los que permiten ayudar a lo que es la alineación y también pues tenemos la regla. Aquí nosotros lo que podemos hacer es agarrar y también modificar el tamaño de la imagen. Y finalmente aquí también tenemos el botón de lo que es el esconder, ¿no? Ocultar el elemento. Entonces ahorita, por ejemplo, si agarramos aquí nosotros, lo agarramos y lo ocultamos, el elemento desaparece de lo que es la pantalla, ¿no? Pero no quiere decir que lo hayamos borrado. Simplemente lo ocultamos. Si lo queremos ver cuáles son los elementos que tenemos ocultados, nos vamos a este botón que aparentemente parece como un ojo. Dice elementos ocultos. Le damos aquí y aquí dice imagen o componente oculto. Pues al momento que le damos y ponemos el curso sobre el elemento, nos va a decir el elemento dónde está oculto, dónde estaba, ¿no? Y lo queremos reintegrar. Nada más le damos clic y lo vuelve a reintegrar, ¿no? Cerramos esta ventana y pues aquí ya puedes ver cómo funciona el ocultar y finalmente tenemos el botón de eliminar. Y así queremos irnos a lo que es la cuestión aquí de editar esta imagen. Pues vas a darte cuenta que dice configuraciones generales. Tenemos aquí algunas campos para agregar textos de título. Podemos inclusive cambiar la imagen en esta parte de aquí. Alguna imagen que tengamos en nuestro PC que queramos cambiar o también lo que sería agregar imágenes externas. También queremos, por ejemplo, mover lo que es la opacidad. Lo podemos hacer. Por ejemplo, vamos a seleccionar esta y podemos mover la opacidad que lo hace transparente, ¿no? Para algunas cuestiones y diseños eso es muy útil y lo podemos hacer desde aquí. El tamaño también lo podemos modificar de esta parte. Como lo ves, el tamaño lo podemos modificar. Aquí lo podemos modificar, lo podemos arreglar o lo podemos también hacer de esta parte de acá. Más adelante aquí tenemos lo que es el tamaño mínimo, el fondo, el color. Bueno, ya estamos aquí en el panel y ya tenemos que dar clic a lo que es de imagen. Estábamos en lo que es este imagen, el tamaño. Tenemos el tamaño de un tablet. Tenemos lo que son bordes. Es decir, si queremos ponerle algún borde en específico, por ejemplo, a esta imagen. Estamos en esta porque es la que seleccionamos. Si queremos agarrar un borde color, por ejemplo, rojo, y lo queremos hacer que se note, pues lo podemos hacer en esta parte de aquí. En esta parte de aquí le podemos poner un borde diferente, ¿no? Un borde que sea en rojo, ¿no? Y lo podemos poner aquí como por ejemplo un sólido, ¿no? Ya que seleccionamos el color, ya seleccionamos el color el tamaño. Lo podemos hacer así, ¿no? Si te fijas, aquí lo podemos modificar. También tenemos lo que es el radio. Si queremos redondear los bordes, lo podemos hacer así también. Lo podemos modificar aquí. Si te fijas, el borde está modificando aquí. Lo podemos poner aquí, por ejemplo, un 20. Y también si queremos redondear lo que son las escuras esquinas, por el diseño así nuestro, lo requiere, pues es como lo hace, ¿no? También le podemos dar cierta sombra a lo que es el diseño. ¿No? Algunos otros efectos, ¿no? Que después tú, este, el efecto de sombra, este, para lo que es tu diseño, ¿no? Y el color, pues lo puedes manipular. Por ejemplo, aquí tenemos un rojo, lo vamos a, ¿no? Cominar con, tal vez, con un amarillito, ¿ya? Y aquí tengo, pues la forma de hacerlo, ¿no? Y también aquí podemos ponerlo también, mover lo que es la transparencia del color, ¿verdad? Entonces, también podemos nosotros agregar lo que es y trabajar con este tipo de elementos, con animaciones, indicando la hora en la que es la animación. Cuando se haga visible el elemento, consagrar clic, sobreponer el cursor, hora de inicio, este, y algunos otros, este, elementos, ¿no? Que permiten hacerlo. Aquí al final tenemos alguna cuestión de lo que son etiquetas. Y aquí en la parte de abajo, después de etiquetas, viene lo que es este, lo que es el avanzado y lo que sería el posicionamiento en capa, ¿no? Lo que sería el, la posición, si la quieres que sea en la parte baja o superior, si lo quieres acomodar encima o por debajo de un elemento. Y en la parte final, sería lo que sea guardar elemento, lo guardar como elemento personal. Aquí simplemente nada más le dirías un seleccionerías, selecciones lo que es el elemento, le das un nombre y lo agregas aquí como guardar elemento. Ahora, posteriormente, si lo necesitas en algún otro sitio web, que quieres utilizar, pues nada más lo puedes tú jalar de esta parte donde tienes todos sus elementos personales y lo puedes reutilizar sin necesidad que lo tengas que volver a diseñar, ¿no? Puede ser algún diseño que te haya gustado mucho, algún específico que quieras utilizar, por ejemplo, como un logotipo, quieres utilizar en un sitio web, en varios sitios webs, pues lo puedes guardar ahí para estarlo, este, pues, este, reutilizando, ¿no? o algún globo que hayas puesto en algún panel o alguna cosa así, lo puedes hacer de esa manera. Entonces, esta sería la cuestión de lo que son las... la configuración del elemento. Básicamente, la configuración para todos los demás elementos es muy similar. No vamos a poder ver, pues, abarcar todos los elementos, pero nada más quería enseñarte esta parte. Vamos a borrar este elemento ahorita de aquí. Vamos a decir que lo borre. Ya nos quedamos nada más con este elemento y nos vamos a ir a lo que son, este, lo que sería la cuestión de páginas, ¿no? Y aquí en la página, en este botón, pues, nos permite agarrar y seleccionar lo que son dos cosas, ¿no? Por ejemplo, lo que son los textos. De hecho, vamos a agarrar y vamos a meter un texto aquí. Antes de seguir adelante, vamos a agarrar y en agregar. Vamos a agregar elemento y vamos a seleccionar un texto. Entonces, vamos a agarrar ese texto lo vamos a agarrar aquí y le vamos a poner un título, ¿no? Lo vamos a seleccionar, le vamos a dar clic y le vamos a seleccionar un título, le vamos a poner Builder Home y Marketing Digital Expert. Entonces, aquí lo que agarramos, lo vamos a agarrar, lo vamos a agarrar, lo vamos a centrar, le damos clic, estamos en el texto, aquí también estamos en el texto, pues entramos aquí y vamos a centrar también en esta foto, ¿no? Y esto también lo podemos mover, lo podemos mover, lo tenemos aquí, lo que vamos a entrar simplemente lo vamos a entrar, ¿no? Entonces, ya lo tenemos ahí. Nos regresamos a lo que son páginas y lo que es el texto y lo que vamos a ver aquí pues simplemente es un texto que agregamos con el título en las letras de modo título H1 y aquí podemos configurar lo que son los tipos de letra. Si te fijas, aquí tenemos para los diferentes tamaños de letras en título 1 tenemos el tipo de letra que queremos, tenemos el tamaño de la fuente o el tamaño de letra en lo que es la versión de escritorio o laptop y también tenemos en lo que es la versión móvil, ¿no? Y la altura de la línea, ¿no? Y lo que son los colores. Entonces, aquí básicamente lo que podemos hacer es ingresar antes de hacer nuestro sitio web y crear nuestro tipo, pues diseño único de lo que son el tipo de letra que queremos utilizar en nuestro sitio web, ¿no? Lo podemos configurar, podemos inclusive hasta guardar nuestro propio tipo de letras que queremos utilizar con los que nos sentimos más cómodos o queremos nuestro propio diseño o podemos utilizar los defaultes o estarlos cambiando, ¿no? Entonces aquí lo podemos hacer con los demás tipos de letras, el H2, tenemos H3, H4, H5, H6 y lo que es el párrafo, ¿no? Entonces aquí si te fijas, por ejemplo, vamos a hacer una pequeña verificación. Aquí vamos a agarrar y eso es lo que es la versión de escritorio, lo vamos a previsualizar, vamos a ir al botón de previsualizar y esto es como se vería ya en lo que son la página ya en vivo, ya publicada, que tú la accedieras de cualquier computadora en internet, en vivo, se vería de esta manera. Obviamente es un diseño completamente básico, no tiene ningún tipo de diseño, o este, pues, pues, complicado, simplemente no más para efectos de lo que es el ejercicio este y este video, ¿no? Vamos a volver al editor y nos vamos a ir, por ejemplo, a la cuestión de lo que es la versión móvil, ¿no? Si le quieres ver la versión móvil, veremos aquí, aquí se ve un poquito diferente y vamos a ver la versión móvil cómo se vería, ¿no? Entonces aquí, si te fijas, esta es la versión móvil en esta parte central de aquí, vamos a ver cómo se vería en el dispositivo móvil. Si te fijas, aquí tenemos, pues, los elementos en otro orden diferente, habíamos puesto el texto primero arriba y la foto abajo, pero aquí lo que está sucediendo es que te va a aparecer siempre arriba el elemento que pudiste es primero y el último te va a aparecer en la parte de abajo. Entonces aquí hay varias formas de poder editar esto, o sea, en la parte móvil, el constructor Chita de Builder es muy responsivo. Antes, con la versión anterior Pixel Perfect, pues, tenías que básicamente casi hacer un sitio para escritorio y otro para móvil, pero con el Chita Builder, básicamente, cuando haces el diseño de tu sitio web, vamos a ir como el 95% o 90% pues, muy pegado que hace el 100%, este, ya está prácticamente completado en versión móvil, Tienes que hacer unos ajustes muy, muy pequeños. En este caso, por ejemplo, lo que pudiéramos hacer es agarrar aquí, te voy a mostrar cómo se hace esta parte, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo que haces es que primeramente, pues, quieres agarrar el texto y moverlo a la parte de arriba, entonces, lo agarras, lo mueves a la parte de arriba y ya queda arriba, ¿no? Ahora, si tú quieres, por ejemplo, modificar esta foto, le das clic a la foto y te vas en la parte de aquí donde dice configuración es imagen, te vas a ir en la parte de abajo, aquí donde dice, vamos a ver dónde está, está en la parte de aquí abajo que dice avanzada, ¿no? Entonces, aquí en la parte de avanzado puedes empezar a jugar con lo que es estas, este, ajustes que tienes de aquí, por ejemplo, vamos a empezar a mover un poquito lo que es los márgenes izquierda derecha y te vas a ver, vas a ver cómo se ajusta la imagen, ¿no? En caso de que la queramos, este, empezar a modificar un poco, teniendo de cómo la queramos, aquí le empezamos, la podemos empezar a mover, La podemos mover hacia, hacia un lado, hacia el izquierdo o la podemos empezar a mover hacia la, hacia la derecha, ¿no? Si no la quieres mover con este tipo, este, cursor, la puedes mover poco, poco con esto, Y aquí la puedes igual mover, Lo que te va a permitir y estos son los márgenes laterales izquierda y derecho, este te maneja los dos al mismo tiempo, ¿verdad? Y esto te maneja básicamente lo que es los espacios entre el elemento superior y en la parte de abajo, Si queremos un poco más de espacio aquí, lo vamos a superior y aquí lo podemos mover, Entonces, lo agarramos y lo colocamos donde queramos, ¿no? Y en la parte de abajo, pues ahorita no se alcanza a ver, no tenemos un elemento abajo, pero sí lo podemos, este, también ajustar, Lo podemos hacer de esa forma. Y el texto, en el caso, por ejemplo, que quieras hacer alguna modificación en lo que es el texto, pues aquí no tienes algún, este, lo puedes modificar con esta herramienta, lo puedes modificar así, lo puedes acomodar, pero si tú quisieras, por ejemplo, hacer una modificación en el tamaño de letra del texto, lo que tendrías que hacer, pues obviamente, es seleccionar lo que es el texto, sabemos que este, el tipo de letra que utilizamos para estos, fue un tipo de letra, lo que fue el H1, el tipo de letra del heading H1, nos iríamos a lo que es la página, nos iríamos a lo que es la fuente, y aquí, como sabemos que agarramos el título H1, pues nos iríamos a lo que es el tamaño de la letra móvil, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el tamaño de fuente en versión escritoria, lo tenemos en 80 y en versión móvil la tenemos en 40, podemos decir que la queramos hacer un poco más chica el móvil, lo vamos a agarrar y lo empezamos a bajar aquí, mira, y lo vamos a bajar para efectos de esto, pues más o menos el que se veía bien era, más o menos como esta versión, treinta y tantos, treinta y cinco, treinta y siete, lo podemos inclusive, dejar casi como estaba, se veía bastante bien, pero nada más para efectos del ejercicio, lo vamos a bajar, y nada más te quiero mostrar una cosa aquí, lo vamos a dejar así, pues así ya quedaría en la versión móvil, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer es que nos vamos a regresar a la versión escritorio y te vas a dar cuenta cómo lo que es la modificación que vamos a hacer en el texto nada más afecta la versión móvil y cómo en la versión escritorio sigue estando pues en la misma condición como lo habíamos dejado originalmente, que es esta, o sea, no hubo ningún tipo de movimiento ahí, entonces, puedes hacer las configuraciones en el sitio móvil, es muy rápido, te vas a asombrar la facilidad con la que puedes tú editar lo que son los elementos en la versión móvil, prácticamente en el momento que terminas de configurar tu sitio, de armarlo, el móvil ya está hecho, tienes que hacer muy pocas modificaciones, muy rápido para que quede listo, un consejo que yo te puedo dar es de que si tú quieres realmente visualizar cómo se ve el tema por lo móvil, pues publiques tu sitio, ¿verdad? publiques tu sitio, accedas a lo que es la página ya en vivo a través de tu teléfono y veas en tu pantalla de tu teléfono ver, puedes ver exactamente cómo quedó, alguna cuestión que no te haya gustado o que hayas sentido que te, pues se faltó moverlo o ajustarlo un poco, pues es mucho mejor verlo en tu teléfono que verlo en la pantalla, aunque la pantalla está prácticamente muy, muy, muy cercano a cómo se va a ver en tu teléfono, pero pues si lo quedas visualizando el teléfono lo puedes hacer, ¿no? lo puedes, una vez que lo publicas te vas a la dirección al VLR que tiene y lo puedes ver ahí, también si publicas un dominio, este le agregas un dominio pues lo puedes buscar a través del dominio, ¿no? ya la dirección de la página web que le des a, que le hayas dado, pero entonces aquí por último lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a esta última parte que dice, bueno, lo personal aquí, este, aquí fue donde dije que se podían guardar elementos, paneles o elementos especiales que quieras tú guardar los personales para volverse a utilizar, aquí los verías donde dice panel o aquí donde dice elementos, aquí, este, aquí los estarías tú viendo, ¿no? los elementos, aquí tengo un par de elementos que me ha guardado, pues lo puedes agarrar y los puedes volver a colocar, pero si nos vamos a lo que es la página y fondo de página, pues aquí lo que vamos a ver es que por ejemplo que nosotros podemos poner un fondo de página detrás de lo que es el elemento de esto, el panel este, entonces por ejemplo si queremos agarrar y cambiar el elemento entonces nos vamos aquí a lo que dice fondo, le vamos aquí y le vamos a cambiar por ejemplo la imagen, vamos a cambiar la imagen y por ejemplo tienes esta parte donde vas a guardar imágenes que pues esas imágenes tú las puedes guardar y almacenar en tu computadora pero de alguna forma también las tienes almacenadas en la plataforma y conforme tú vayas haciendo sitios web pues puedes empezar a almacenar aquí diferentes imágenes puedes inclusive hacer tus propios directorios para tus diferentes páginas web donde puedes tú pues ordenar todo y guardar de una manera ordenada, yo por ejemplo aquí tomé una imagen de mi computadora si lo quieres hacer así pues nada más lo que tienes que hacer es seleccionar archivo puedes buscar alguna imagen que ya tengas almacenada en tu PC la grabas y te la va a guardar aquí no y esta imagen siempre va a estar disponible en cualquier momento que tú quieres disponer de ella no tienes que ir a tu computadora inclusive si accedes la plataforma de otro lugar como ya está en esta como este pues sería como un disco interno o de la plataforma lo vamos a guardar aquí entonces en este caso nos vamos a seleccionar la imagen que yo ya tenía aquí y le vamos a dar guardar en el momento de guardar lo que va a hacer es que me la va a poner aquí abajo entonces aquí lo que ven vimos como el elemento o el panel ese está muy muy grande vamos a hacer más chico a la altura y vas a ver que la imagen está detrás detrás de lo que es este la página esta que tenemos al frente o el panel ¿no? te fijas aquí aquí tenemos esto ¿no? la imagen está acá atrás ahora si queremos agarrar y queremos que la imagen se vea completamente en el fondo lo que debemos hacer es que tendríamos que modificar lo que es el color de este panel y la forma que lo hacemos nos vamos a lo que es el panel en la parte de edital ya estamos en el panel aquí agarramos y nos dice fondo ¿verdad? y aquí simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar y le vamos a cambiar la opacidad sería este botón aquí que empezamos a jalar y te fijas como se va haciendo más transparente transparente hasta que se vea la imagen completamente ¿no? y la foto la tenemos encima ¿no? la tenemos aquí aquí también tenemos las letras ¿no? estas letras pues aquí a lo mejor las queremos colocar aquí en negro tal vez no sería el color muy indicado a lo mejor podemos cambiar el color ¿verdad? pues aquí también no había mencionado pero aquí tenemos para lo que es el texto tenemos prácticamente una barra de diferentes herramientas para modificar y configurar textos en este caso por ejemplo queremos hacer el tipo de letras de otro color vamos a agarrar lo vamos a poner blanco y lo vamos a dejar como blanco y ya va a quedar blanco así lo queremos cambiar a un color azul le damos clic aquí y agarramos y lo ponemos por aquí queremos otro color le damos en la parte de abajo y podemos poner otro color le damos nada más ok y ya estaría el texto de otro color podemos agarrar y ponerlo donde queramos realmente lo podemos modificar como queramos entonces aquí nada más lo que es el texto vamos a mencionar rápido que tenemos el tipo de letra aquí tenemos el heading 1, 2, 3 que hemos hice anteriormente 5, 6 y el párrafo el tipo de letra el tamaño podemos hacerlo bold, itálico podemos hacer una subrayar por debajo hacer una línea como tachar lo que es el texto colores poner un fondo en texto agregar unos iconos y sería lo que es alinear los textos lo puedes alinear algunas otras cosas que te permite hacer aquí inclusive poner enlaces a los textos pues aquí tienes la foto esta foto por ejemplo también yo si quiero cambiar la imagen vamos a ir que quiera poner la misma imagen que tenemos aquí esta imagen lo utilice como fondo pero ahorita la vamos a utilizar como una imagen que queremos poner simplemente dentro de lo que es este recuadro de la imagen lo único que tenemos que hacer le damos aquí lo vamos a editar ya estamos en configuración de la imagen vamos a ir a lo que son configuraciones generales vamos a ir a cambiar imagen vamos a regresar aquí le di cancelar vamos a ir aquí la seleccionamos le damos guardar y ya tenemos la misma imagen la tenemos aquí la tenemos aquí si queremos regresar y nada más volver a dejar esto entonces le damos aquí a seleccionar lo que es el panel y la forma en la que eliminamos esto es que nos vamos a ir a la parte que es página nos vamos al fondo de página y aquí donde dice la imagen la vamos a eliminar y ya nos quita esto también podemos cambiar el fondo de esto aquí mismo tenemos el color o entre el fondo es este blanco o podemos cambiar lo vamos a cambiar en rojo pero para que realmente se vea lo que le damos aquí clic y ya está en rojo este este panel recuerda que es transparente lo dejamos transparente si lo queremos volver a poner como estaba en un panel completamente blanco ya estamos en configuración de panel vamos a lo que es el fondo y aquí lo hemos dejado en transparente lo podemos poner en blanco ya queda blanco y el color de lo que es el fondo está por debajo y si lo queremos eliminar el color de abajo pues también podemos irnos a lo que es otra vez aquí en lo que es página vamos fondo de la página y aquí lo podemos dejar lo podemos dejar otra vez en color blanco y esto dejarlo otra vez como estaba era en opacidad no le vamos a dejar opacidad y queda en blanco ya podemos poner otra vez nuestros textos aquí arriba lo volvemos a poner lo agarramos y lo agarramos entonces esto básicamente sería lo que es el editor te fijas es muy sencillo sería cuestión de que tú juegues con la herramienta para que te des cuenta cómo opera y puedes empezar a hacer tu sitio web lo más pronto posible creo que está muy claro no me voy a ir más a detalle porque te daría mucho en los siguientes videos veremos algunas otras cuestiones específicas de cómo manipular algunos elementos agregar botones configurarlos también por ejemplo cómo hacer que aparezca una imagen detrás de lo que es el panel o el banner este a lo mejor alguno de los banners que tienes aquí o de los paneles las imágenes no son las que tú andas buscando por ejemplo en ese tipo de paneles si andas buscando alguna que no esté aquí para algún sitio web específico yo te puedo decir cómo las puedes tú utilizar utilizando otra herramienta que te va a ser muy fácil y vas a poder hacer pues múltiples múltiples cortes entonces espero que este video te haya gustado sería todo mi parte no olvides dejar un like comentar y suscribirte a mi canal únete a Builderall con Marketing Digital experto y recibe todos mis bonos gratis en la parte de abajo de este video en la caja de la descripción te voy a dejar un enlace para que puedas acceder a esta plataforma gratis por 14 días no requieres tarjeta de crédito es en el primer enlace en la parte de abajo y como bono especial al acceder a tu prueba gratis te voy a ofrecer un curso de Marketing Digital de aproximadamente 6 horas de duración completamente gratis es como lo escuchaste es un curso de Marketing Digital nada más por acceder a tu prueba de Builderall por 14 días en el primer enlace de abajo también te dejo un enlace para que puedas descargar un ebook gratis en donde vas a encontrar los pasos básicos para generar ingresos en internet con Marketing de afiliados y poder crear tu propio negocio en internet sería todo de mi parte entonces nos estaremos viendo hasta el próximo video muchas gracias